de la forma que tú besas más simétrica que un origami eres perfecta mujer de la cabeza a los pies tú pasas de mi nivel tú tienes el piquete de la forma que tú besas más simétrica que un origami de la forma que tú besas más simétrica que un origami amarte es mi mania que lo que toca mi mano se daña pero amor es lo que dicen como un color entre los grises yo nunca te fallé tú no eres cualquiera tú eres la mujer mi corazón anhela son por ahí todas esas voces que tú conoces gracias a mi mujer ni tu amigo pero en vivo solo contigo disfruto el show bebé si está dime dónde vas que yo te caigo donde sea eres perfecta mujer de la cabeza a los pies tú pasas de mi nivel tú tienes el piquete de la forma que tú besas mami más simétrica que un origami eres perfecta mujer de la cabeza a los pies de la forma que tú besas mami más simétrica que un origami es perfecta mujer de la cabeza a los pies tú pasas de mi nivel tú tienes el piquete de la forma que tú besas bueno, bueno, mis pana, bienvenido a este nuevo directo de su pana Benny Singberg vamos con este vuelito de Bogotá a Montería si no me sale nada en el trabajo por la hora no creo que salga nada más vale volumen aquí a la música vale vale vamos a que conectar batería así así vale vamos a que Vamos a ver cómo es que hago para cambiar el título El gestor de la transmisión Vamos a cambiar aquí Estoy perdido en Twitch Volver al canal, canal ajuste de la cuenta Resumen de transmisiones, análisis de datos, inicio Se supone que aquí debería yo poder cambiar Debería yo poder cambiar el nombre del título Pero, editar atajos Ocultar reproductor, elemento emergente Ni idea, mi pana Bueno, lo cierto es que Configuración del chat No Why, why I can't Salía en el chat Bueno, no, mi pana lo dejo así porque Ni idea Transmisión No Herramientas de transmisión Extensiones, escuela de creadores Contenido, gestor de funciones, actividad, logro No Se supone que es aquí pero no me deja editar Editar la información de la transmisión Coño, eso madre A320, 200 Vamos de Bogotá a Montería Creo que se ha creído así Montería Hecho Avianca Nosotros somos el Avianca, ¿qué? Somos el Avianca 8508 Hacerlo así Hecho Lo dejamos así Y nada Quien esté por allí pues Voy a dejar aquí en el chat Mi servidor de Discord Voy a ponerme por aquí Vamos a poner esto en Conectado, live streaming Quito aquí esto Y vamos a Compartirles Invitar gente Copiar Ahí se pueden conectar Este es mi servidor de Discord Y aquí se pueden conectar al El chat de voz si quieren Así que Vamos allá Vamos a iniciar aquí Vamos a montar nuestro First Officer Espero que no se Les comento que el simulador Se me ha estado colgando la gráfica Pero no sé Las temperaturas están bien No están especialmente calientes Ni nada Ni nada Están funcionando bien Vale Vamos a poner aquí Configuración Setup Somos el Avianca 8 Se me olvida el call sign 8508 8508 Ok Vamos a hacer Packs off Sí Bueno, ya está Vamos aquí Flight Tramp Stop Ahí va a hacer la inspección Ya nosotros estamos conectados aquí Vale Vamos a ir Vamos a hacer Preliminary Copied Preparation Y el Preliminary Copied Preparation Dice Así Me gustaría Poder tener esto Abierto En una segunda ventana Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner esto aquí Lo que pasa es que yo no sé si esto me duplica demasiado Lo que está el reproductor Bueno, así los leo a ustedes por aquí Y por aquí tengo las cartas y lo demás Entonces dice Preliminary Copied Preparation Dice lo siguiente Vamos a encender las FMGCs Ya están encendidas FMGCs Ya están encendidas Y nos vamos a Data GPS Primary Loss Vamos a Vamos aquí a Vale GPS Primary Loss Estos son los sistemas que están fuera de momento Mientras se inicializa eso Y vamos aquí Aircraft Status AC Status Vamos aquí Vamos a Data AC Status A320-200 FM56-B4 Data 2103 Del 25 al 21 de abril Bien Esta vez es mañana Vale Data Y vamos ahora a Menú Addsum Y inicializamos el Entonces Database Valid Flight Number From 2 Somos el avianca 8508 Y esto lo carga directamente Desde Simbrief Y Venimos aquí Y vamos a poner los datos Del piloto Si alguien está por ahí Escriba su nombre Y lo pongo aquí De Copilot De Copiloto No hay nadie Bueno Entonces vamos nosotros aquí Ponemos aquí De Serra Y de Serrano Regresamos Y le damos ¿Qué hora es? Ya puse salida para las 8 Son las 8 y 2 Ya se venció el tiempo Creo Ahí está Ah, o sea Active Flight Plan Uplink Está bien Vamos a encender aquí Si pidi el sí Si pidi el sí Y este Vamos aquí Vamos a UFP Data Para las 20 30 Bueno 20 30 Send Tenemos 1.900 kilos Necesitamos 5.200 Entonces ya por ahí Vendrá el El combustible Vamos a quedar adentro de nuevo Acá está inicializado Electronic Flight Back QRH electrónico Está inicializado también Y Camry Call Button Ya lo hicimos El Recall Le damos aquí Recall Debería ser normal Normal Si señor Lockbook Mail CDL Aircraft Acceptance Ya lo hemos aceptado Airfield Data Vamos a pedir la data aquí De Bogotá La data meteorológica Entonces vamos aquí Y pedimos el METAR de Bogotá Y podemos pedir el ATIS también Y vemos aquí Bueno aquí ya tenemos varios mensajes Tenemos el ATIS de Bogotá Tenemos primero el Lowsheet Vamos a ver Si coincide con lo que yo tengo por escrito aquí En mi plan de vuelo Pasajeros 151 Takeoff weight 64.3 Takeoff weight 64.3 Está bien Pasajeros 151 Este es el plan de vuelo Lo aceptamos Pasamos la página Revisamos Esto está hecho por Christine Soto Ok Chévere Revisamos Ahora le damos el mensaje Slot notification Bogotá montería Flight plan release 1 Calculate takeoff time 20.50 Stay made on block time 20.30 Delay No tenemos Taxi time 20 minutos Tenemos el En Bogotá Las cuestiones en Bogotá Están días 20 A las 20 Sulu Viento de los 2 20.7 Visión limitada Dispersas a 2000 Temperatura 20 Punto de recibo 8 QNH 1024 Ok Entonces ponemos aquí 1024 Ok Y vamos a ver El ATIS Dice Bogotá Información Yankee Observación Las 19 Sulu ILS Por la 1.3 Izquierda O la 1.3 Derecha Operaciones Paralelo Departure Por la 1.3 Izquierda 1.3 Derecha Transición Level 10.000 Creo que se equivoca Y vientos De los 260 Con Está bueno Lo mismo que hemos leído NOSIC DEPOINT QNH 1025 NOSIC RUNWAY RBR RUNWAY Market First Position 3.2 3.2 Meters First Contact Información Yankee Vale Entonces tenemos Información Yankee Chévere Cada día Me gusta más Haber regresado A BATTEAM Ya tenemos La data Preliminary Loading Ya lo tenemos MLCD Preliminary Takeoff Performance Entonces vamos a pedir El takeoff Performance Y venimos aquí A menú Add to Ocemenu Mensaje Y vamos a pedir Aquí el Loci Tenemos aquí Loci Y este es Preliminar Entonces Performance Recuerd Por la 1.3 Izquierda Vamos a pedir salida Y decimos Vamos a poner los pesos Takeoff Weigh 64 Vamos a poner 64.4 Y el MACH Takeoff Weigh 29.9 29.0 Que es el CG Configuración Optima Para el despegue Regresamos Y ahora vamos a buscar Aquí el meter Que pedimos De Bogotá Y dice Que Viento De los 220.7 De los 220.7 Pax Off Sea QNH 1024 Y la temperatura Dijimos Que está En 20 Y entonces Se mandamos Pedimos Ahí Se pide Performance Se mandó QBIT Si Vale Preliminary Takeoff Performance Hecho O pedido Y vamos ahora Al overhead Panel Que es el panel Que está Sobre la cabeza Y dice Cocto Go ahead Confirma Chucks 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 In Roger Apare 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 Always light extinguished Record the ground Este es para grabar Perdón Este no Este es para grabar Las conversaciones con el personal de tierra Recibir el test Capitán Pulse RGS mode Están en NAF Steril lights set Signs on En auto Proc window heat Proc window heat Está en Automático Landing elevation Está en automático Pack flow Está en normal Electrical panel Que es este que está aquí Está todo normal Están los dos generadores fuera Los motores están apagados Está bien Baterías están las dos puestas Bien Chequeamos los voltajes 28.1 28.1 Está bien Engine fire Vamos a hacer Engine fire Engine fire Tesla Test 7.1 2 3 4 Suena 5 Glare Shield 6 Ecam 7 Aquí abajo Engine master Ok Se va por Wall Coronel Y digo yo 1 2 3 4 Suena 5 Glare Shield 6 Ecam 7 Engine master Ok Engine fire Test Bien Audio switch Panel Este que está aquí Normal Vent Panel Está todo bien PA No tenemos Maintenance panel Este que está por aquí arriba Está todo bien Isis Instrumentos centrales aquí Vamos con el Isis Le damos un poquito hasta aquí El 24 Bien Clock Entonces son las 20.09 Si 20.09 Su luz GPS Coincide con esta 20.09 Clock Anti-ski No wheel steering Este que está aquí Está bien Pedestal Entonces vamos con el pedestal Ponemos aquí ACP Entonces activamos interno Este Cabin EPA Copic door Vamos a abrirmos la puerta Switching panel Están todos normales Truss levels Están en idle Engine master Están en off Engine mode Selected Están normal Parking break Está puesto Gravity cure extension Están en stowit ATC Lo dejamos así Ahorita vamos a pedir Otra sesión Standby Y standby RMP Que es este que está aquí Y vamos a contactar con Approach 119.5 Ponemos aquí Ponemos esto aquí Monitoreamos Approach Airfield data Ya la tenemos Sacarse inicializado Nav chart clip port FMS Vamos a preparar las FMS Y venimos aquí Entonces data Ya lo hicimos Chequeamos data Init Ya se inició Aquí lo que vamos a poner Son los datos Que nos enviaron de aquí En el load sheet En el load sheet Y decimos aquí Zero full weight 59.4 Vamos a poner 49.4 Y el CG Del zero full weight 36 30.6 Lo ponemos aquí Y dijimos que Para este plan 5659.4 Liberando mi espacio Aérea Monetaria Unicón 1,2,2,2,2,1 Que tenga feliz vuelo Hasta la próxima Vale Ahí se inicializó Esto lo ponemos en cero Porque vamos sin reservas Vuelo nacional Esto lo damos así Y vamos a buscar El valor de la tropopausa El valor de la tropopausa En el top of climb Es de 54.5 Sí Vale 54.500 pies Lo ponemos aquí En tropopausa Vemos vientos Win request Ahí pedimos los vientos Data Ok Init Ahora vamos a flight plan Bogotá Departure Ponemos una 3 Izquierda Y la salida Que vamos a hacer Es La salida Que vamos a hacer Es Osusu 1 Romeo Geekku Entonces buscamos aquí Osusu 1 Romeo Transición Geekku Insertamos Y entonces La llegada Vamos a hacer Sogen 1 Alpha Entonces en Monterrey Vamos a hacer Arrival Y el S Que dijimos Que íbamos a hacer Cual es la que tengo Aquí en la carta Yankee Y el S Yankee La llegada es Sogen 1 Alpha Vía 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 Artac Insertamos Buscamos aquí Por No tenemos discontinuidades Pero Este es en caso De que tengamos que hacer El divert Vamos a ver Iraxu 2 Echo Iraxu Vamos a poner aquí Iraxu 2 Echo Iraxu Lo dejamos así Flight plan listo Secondary flight plan Copiamos el activo Y cambiamos La pista Para la 1-3 derecha Departure Para la 1-3 derecha Creo que queda así mismo En caso de que nos cambien la pista Lo dejamos así Ratnav Soacho Ponemos aquí Bogotá Ponemos aquí Bogotá Y nosotros Esta salida Que vamos a hacer Bogotá Bubis 116 Entonces ponemos Bubis aquí Bubis Dejamos eso así Ponemos a performance Entonces yo creo que ya recibe el mensaje Performance por aquí Sí Y se habían cacho 5 0 8 20 abril 9 3 9 Alfa Victor Y Vamos aquí Velocidad 1 4 9 1 4 9 1 5 1 1 5 1 Aquí es 9.900 11.000 9.900 Y La configuración de flap 3 Flex para 51 Flex Flap 3 Y el trim Down 0.3 Uff Falto el slash 3 Hi The security and safety check are all done Are we good to start boarding? Yes Thanks Clear to board Clear to board Vamos a pedir nosotros el boarding por aquí también Add to Ose menú Mensaje Eh no Boarding Perdón Boarding Boarding now Pedimos el boarding ahí Y Y vamos a hacer el field reporting Ya tenemos el combustible gordo 5.2 5.2 5.200 Bien Y multiplicamos 5.2 Por 0.802 Da 4 1 7 0 4 1 7 0 Y mandamos Ya vamos a hacer el field reporting Ok FMS preparada Glare shield Barometric Ok Vamos a Glare shield Barometric reference Dimos que era 1024 1024 1024 1024 1024 FCU Aquí vamos a subir a 17 inicialmente Una más de 17 17 Oxygen mask Vamos a testear las máquinas de oxígeno Tetear las máscaras de oxígeno PFT brightness Entonces vamos a bajarle un poquito A mí no me gusta tan brillante Entonces yo le bajo un chin A esto Este de aquí Y a este lo ponemos aquí Loose speaker van A las 2 de la tarde Y de este lado hacemos lo propio Y vamos a bajarle a las Vale Vale PFT landing elevation Ahora en el ECAM Pues vamos a aquí Dice press Automático ECAM status Check Está todo bien Tenemos mensaje de compañía Leemos Y aquí tenemos los estimados 59 Yo creo que cambiaron Vamos a ver Porque El performance Yo lo pedí 64.4 El 64.1 Y El CG 35 29 Entonces Tengo que volver a pedir El performance Ok Performance Y volvemos a pedir Para 1 a 3 izquierda Porque cambia Cambiaron el número De pasajeros Pax off Vientos Dijimos que estaban Vientos Dijimos que estaban De los 220.7 220.7 Temperatura 20 QNH 1024 Y entonces aquí Un mensaje 59 1 59 2 Mac Takeoff Way 35 No, perdón Mira, estoy cargando 64 64 64.2 64.2 64.2 Óptimo 35 Está bien 1024 Pax off Ok Mandamos y hacemos Un nuevo requerimiento De performance Porque nos cambiaron Los pesos Y los CG Entonces le digo Are you ready For takeoff briefing Ready Ok Entonces vamos Para mostrarles a ustedes Aquí Eh Esta era Si Ok Ok We are The flag Today Avianca 8508 We are On Airbus A320 200 We are Indicator Number 87 Of 8.5 8.7 And Ok Indicator Number 8.7 We expect Make Pushback Over The Spot Number 35 And Ok We are Going to Fly to Monteria We are Like I Say Avianca 8508 And Ok Ok And then We expect Make Pushback Over The Spot Number 35 And Then Taxi Via Taxi Via What's Up What's Up I Estoy On Twitch Via Golf November Alpha Holding Short Runway Alpha 3 To Holding Short Runway 1 3 Left And The Room 1 2 Left Has A Lack Of 3 Thousand 800 Meters We Have No Runway For Take Off And We Already Received Our Performance Our Performance Required So We Going to Put It Now Que Me Cambiaron Los Pesos 49 49 51 51 51 64 2 Confundido 2021 Que hora Es Me Quedo Igual Me Cambiaron Los Pesos Pero Las Velocidades Me Quedaron Igual Que Más Todo Bien O Que Todo Fino Bien 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 Todo Bien Todo Bien Cling 208 209 Me Da Bien 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 Tenemos 3800 Meters Para Takeoff En Runway Para Takeoff Y Vamos Haciendo Osusu One Romeo Departure En En Departure Vamos Check The Intersection Brawl Oscar 446 Y Vamos Turn To Left Maximum Speed 205 Knots Y Vamos Turn Once We Reach 8900 Feet To Gukzun Intersection And Then We Going To Zipakira VOR 114 7 Sulu India Papa And Then To Ususu Intersection That Is 15 Miles After Zipakira Outbound Zipakira No More Than 17000 In That Intersection And Then We Going To Boobis VOR Bravo Uniform Victor 116 2 And Then We Going To Fly To Gipkuh Intersection That The Transition At Level Transition Altitude For The Standard Departure Is 18000 Feet And We Have To Take Care About Elevation That The South South East And North East Of The Airport We Have The High Mountain In That Area We Have The Peak With 12,560 So We Have To Check Constantly Or Terrain Radar That Is In Your Side And The See The Pilot Flying You Are The Pilot Monitoring We Got Already The Conditions In Our On This Weather Conditions We Got We Got No We Going To Fly All Side The Sigma That Is In The Coast Pacific Coast Of Columbia And We Going To Have Kind Of Headwinds During Our Flight And Bogota Airport Elevation Is Airport Elevation I Mean Is Let Me Check At 8,360 Feet So It Is A High Elevation Airport And In Case Angy Failure Before B1 We Apply Maximum Reverse And Maximum Breaks Until We Stop The Plane In Case Angy Failure After B1 We Going To Climb And Maintain 9,900 Feet 900 Yes 900 Feet And Then We Going To Incorporate Left Pattern Rung And Water Left If We Got Visuals And We Going To Require A Visual Approach Rung Water Left In Case We Got No Visuals Going To Bogota VOR And We Going Incorporate To The Holding Pattern And Let Me Check If We Have Our Weights We We Have We Have 64.3 Tons And Landing Maximum Landing Weight 66 So We Can Landing Without Problems In Case The Engine Failure After V1 I'm The Pilot Flying You Are The Pilot Monitoring We Got No Covid Passengers Report That Is Any Questions No Questions Okay Papa What Did you My Briefing No 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 It Is A Briefing Pro You Don't Do The Glare Shield I Always I Stay With The 2024 Flight Director Constraint I don't know What What Is One Two Six Flight Director Art N One Two Three si lo siguen haciendo eso? por ahi arranco estos manes hacen mucha vaina yo no se mira esto es un error del FACE2CREW me prende el taxi light cuando estoy no se porque tengo que mandarle eso no cuando estoy, el esta haciendo sus chequeos y su vaina la prende? si prende el taxi light no se porque bueno vamos para Monteria Diego sabroso, sabroso Monteria hay control o había? vamos a ver si todavía estaba Bogota Approach si esta Bogota Approach Joseph Padilla dice voy a contactarlo para para Rico Airo clearance es Bogota Aproximación no es el Dorado el Dorado es Torre si Bogota Aproximación que frecuencia es? 1.95 llegadas? si pero yo me imagino que el estará dando clearance también para salida porque no hay más nadie claro entonces voy para ya entonces voy para ya así que salieron 2 a 3.30 300 de Avianca y un 747 donde salí para San Martín San Martín San Martín San Martín avianca 8508 muy buenas tardes capitán adelante si muy buenas tardes señores avianca 8508 de tipo alfa 320 puerta 8 7 activando instrumentos a Monteria según propuesto avianca 8508 mantenga turno no la copia leamos me gustan los controladores de Colombia aquí en BatSign son buenísimos si y son súper atentos loco súper súper atentos no es que en Ibao no lo fueran pero estos panas le ponen cariño si avianca 8508 me confiere se encuentra el 8508 si listo a copiar el 8508 si avianca 8508 se encuentra autorizado instrumentos Monteria Los Garzones salida Osus 1 Romeo transición Quirtu pista 1 3 izquierda ascenso final 340 y va a responder 1227 recibido el avianca 8508 autorizado nuestro tránsito por instrumentos a Monteria Los Garzones nivel final 340 Osus 1 Romeo la salida pista 1 3 izquierda identificamos en código transpondedor 1227 para el avianca 8508 avianca 8508 su colación correcta con H1024 cuando listo autorizado su retroceso y pese marcha sobre el spot 35 recibido cuando listo marcha atrás y encendido sobre el spot número 35 para el avianca 8508 esperamos unos 7 minutos más o menos para la puesta en marcha recibido gracias llame cuando listo error recibió listo error le llamo 8508 no marico este es pro 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 se me esta apagando y prendiendo la pantalla we si el monitor el televisor no es no sé si es el cable o que será no no y estas lo no 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 madre cuanta gente falta en esta monta hermano y que fe como estan esos primeros vuelos cheevere ok acabas de llegar acabas de llegar ahora estaba en San José de Bogotá Bogotá de San José de Bogotá si ah fui a Costa Rica Costa Rica Costa Rica pero ya nunca había ido y que tal el coco chevere mira esto si pues son como todos los de Centroamérica esos aeropuertos la verdad si chiquitos de vaina ajá una pista una plataforma un lado patrón reinicia porque se me desconecta el televisor dale si va no lo reconoce a ver patrón va a apagar el televisor si lo reconoces eh me vamos a ver aquí vamos a ver aquí no patrón ya vuelvo dale aquí podemos ir viendo mira son 51 52 y 48 todavía falta un poquito para terminar el boarding arrancar el APU faltan 5 minutos contamos 1 2 3 4 y 5 y arrancamos el APU en Bogotá no se puede arrancar el APU sino 5 minutos antes del pushback por cuestiones de sonido para evitar sonido intenso y no 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 para los que no sabían con quien estaba hablando es con Diego un amigo que es un piloto en avión gracias porque tengo esa información ahí external control gracias ok before start checklist cockpit prep completed completed gear pins and covers removed signs on and auto adiers nav fuel quantity 5.2 tons takeoff data set arrow ref 1024 set QNH 1024 set down to the line icon on jodios 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 Bajo la línea Bajo la línea Bajo la línea Windows y ruedas Closed. Beacon Trasperas Paso de parque Antes de comenzar la lista completa Desde esa vez me acostumbre a Quick Edit De alguna vez ahí Me hace muy... Quick Edit Pushback Número 35 Le damos aquí así Y, ¿verdad? Para salir Y, ¿verdad? Echa una punga Sí, sí, sí Se puede eso, ok Le damos aquí Cabin crew, armless lights And cross check, por favor Eh, pinga como graba la voz Eh, Flight Synapse cada día me gusta más, madre Y ahora que venga con la tablet y el... Uhhh, mano ¿Qué tal eso de la tablet? Muy bien, Electronic Flyback WSX lo vas a poder manejar por ahí Y vas a poder hacer cálculos del landing también ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí lo vi Buenísimo Starting number two Check Cronómetro No más de un minuto CFM, ¿no? Ah, Dieguito ¿Para qué? El CFM, el starting no más de un minuto El proceso de arranque motor Sí, es casi un minuto Empezan los anuncios Lo invitamos a observar las indicaciones del video a continuación Para abrochar el cinturón de seguridad Inserte la parte de metal dentro de la hebilla Ajustelo alando el extremo Para desabrocharlo Y levanta la parte superior de la hebilla Si se presenta una pérdida de presión en la ruina Las máscaras de los cifre Ok Confirm, good engine start Starting number one Check El chaleco salgabidas está lo pasado debajo o a un lado de la cinta Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura Acedúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura Abrochelo y ajuste a su medida Alando de su cintura 22, fuel flow EGT N1 Ale de las dos perillas rojas para inflarlo O sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado Una luz de localización Se activará al contacto con el agua Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia Todas cuentan con topurán para evacuación en tierra Cuatro de estas están equipadas con balsas para evacuación en agua Ubicadas adelante y atrás En caso de evacuación Bandas luminosas a lo largo del pasillo O luces en la parte baja de los asientos Leirán hacia la salida más cercana Identifique Esta puede estar incluso detrás de usted En el bolsillo del asiento al frente de usted Encontrará una tarjeta con información de seguridad Te recomendamos que vea Aterstar, check list Anti-ice Off E-cam status Checked Pitch trim Sino Solar Leirán Sino Sino Dar Aterstar Encontrará Gyro enable Bogotá aproximación, el Avianca 8508 listo a rodarse Avianca 8508, utilizado a rodar 1-3 izquierda, vía Golf November Alpha, punto de espera de Alpha 3 Golf November Alpha Alpha, punto de espera de la 1-3 izquierda, el 8508 Muchas gracias Vamos a quitar aquí Clear on the left We are clear on the left We are clear on the left Clear on the left Pass the strap around your waist And adjust it Do not inflate the light vest While in the cabin When leaving the aircraft Inflate the vest by pulling on the red tabs Or blowing into the red tubes A light will turn on automatically upon contact with water This aircraft has 8 emergency exits Each of them has a slide for land evacuation And 4 of them are equipped with front and rear evacuation rafts In case of an evacuation A floor or seat Lighting system will guide you to the nearest station Located in the area behind you Pressure 0 Pressure 0 Pressure 0 Clear on the left No, before No, the other day How are youeping the Salmon First of them A 9900 A tadi RoyalENS A 11000 The tray table Stowed The window shades open And carry on luggage Cup holders And handsets Stowed and locked We remind you that smoking is forbidden, including electronic cigarettes Tampering with laboratory smoke detectors is against the law Thank you, and enjoy your flight Flight control check Ready Full up Full down, neutral Full left Full right Neutral Router With you Full left Full right, neutral Clear on the left Clear on the right 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 Gracias. 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 Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirmed. Flap setting. Config three. Config three. V1. VR. V2. V1 es 149, VR es 149, V2 es 151, flex temp es 51º V1 149, VR 149, V2 151, flex temp 51º, ATC Set and check ECAM memo Take off, no blue Down to the line Cabina está segura para el despegue ¿Estás ahí Diego? Aquí estoy, mirando carreritos ¿Qué hacen ustedes? ¿Están llegando por el teléfono para la cabina segura o ciclan el...? En el PA En el PA En el PA Sí, o sea, ahí en el PA le dicen, la musculación próxima se va a despegar Y ellos preparan y un móvil y verifiquen uno de cabin ready Ya con eso queda confirmada para el despegue O sea, ya estamos listos aquí ¿Cuál fue el escenario que compraste el otro día? ¿Qué me estabas diciendo? Armenia Armenia Sí ¿Qué tal? ¿Bien? Sí Pues con Simmer tiene sus errorcitos, ¿no? Tiene un error de... en la cabecera de la otra pista, para hacer el backtrack, la bahía, se entierra el avión, se entierra Siempre Takeoff front line Monitor left, confirm Confirmed, cabin crew Approach path clear at traffic Advise it TCAS TARA Engine mode selector PAX Off Before takeoff checklist complete Subtitulado Alineamos con la pista Subtitulado 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 50% N1 Inestable Click 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 Clock Takeoff Check SAISIC adelante Subtitulado 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 no el canal ya pillado, click V1, rotate click, go just ok, depend positive climb gear up gear up 8900 cumplimos ahí 8508 contacto radar 8700 continúa libre ascenso 340 vía OSUSU 1 Romeo libre ascenso 340 vía OSUSU 1 Romeo del avianca 8504, muchas gracias sepulta sepulta el avianca 8508 avianca 8508 presenta posición, procede directo a Kikku de la presente directo a Kikku avianca 8508 check autopilot 1 on ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fasten while the seatbelt sign is off we recommend keep your seatbelt fastened whenever you are seated toilets are located at each end of the cabin remember that smoking is not permitted at any time this includes e-sing reps in just a few moments we'll commence our in-flight service after you have your chance to purchase from a selection of fresh air flap 0 all these are that we have in your in-flight service you can also purchase a selection of hot beverages together with drinks and snacks from the bar negative confirm, clear red now confirm confirm assistance and just access as we join you in the cabin shortly to the station we'll see you in the cabin we're going to see you in the cabin we're going to get a little bit of a lift we're going to see you in the cabin At the take-off climb checklist. Linear gear, confirm copy, active to secondary, flaps. Retracted. Axe. On. Down to the line. Confirm. At the take-off. At the take-off. At the take-off. At the take-off. Gracias por ver el video. ¿Tienes sueño? Un chat. Uy sí, hasta las 4.00 de la mañana estoy dormido. Cuéstese, marica. ¿Mañana vuelas o qué? No. Necesitas descanso. Chévere. Bonito. Está bonito, bonito. Galería, screenshots. Chévere. 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 Transition. Set standard. Standard, cross-check. Passing flight level 190. Now. Check. Perfect. 226. Check. 1. 2. Preciado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Ya estamos por aquí muchachos. Está bonito eso. Gracias. Vamos para allá. Enter destination data. Ok. 1011. De los 35.3. Temperatura 31. Estoy haciendo calores. Y para este approach. 200. Editing. Día de toque. Es el tiempo que va a desgastarse. Pero no cierra el tiempo. Y para volver a desgastar. Debería a meter aquí. Debería tomar el tiempo que viene. Un momento. Vamos. 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 ¿Estás listo para la prueba? ¿Estás listo para el Approach Brief? ¿Estás listo para el Approach Brief? Estoy listo Ok, vamos a ir a la Intersection Sohan y luego vamos a ir a la Dirección 805 con 5,000 o menos de 5,000 y luego a la TAC, que es la Initial Prode Fix con 3,000 o menos de 5,000 y luego vamos a ir a la ILS Approach y luego vamos a ir a la TAC y luego vamos a ir a la TAC y vamos a ir a la TAC y intersección localización en glado de la TAC y la frecuencia en montaría es en la TAC R110.9 Cours 324 ¿324? ¿Yes? Y en caso de ir a la TAC y vamos a ir a la TAC Intersection 3000 That is 12.3 miles Upbound Course 3 to 4 And then we're going to incorporate it to the drag pattern In that holding area I'm the pilot flying You are the pilot We got already the conditions In Montaria Any questions? None No, I'm up again No, I'm up again Motomos de combustible Según nuestro plan de vuelo Tenemos que chequear Soheng con 3.0 Estamos estimando Soheng con 3.3 Está bien Chequeamos Padut con 3.6 Padut con 3.4 Vamos a sobrar 200 kilos O sea que Estamos bien Bien O sea que O sea que Divo Estumbido Oblastđ Agreed Estir No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 2,000 Gracias. Passing final approach fix, one, seven, zero, zero, feet. Check. One, thousand. Five hundred. Four hundred. Hundred above. Minimum. Minimum. Continued. Checked. One hundred. Fifty, forty, thirty. Flare. Twenty. Retard. Ten. Five. Rollout. Spoilers. Reverse grain. Decel. Seventy knots. To break this arm. Manual braking. Bienvenidos a Montería, mi hermano. Encima. 10? Minimum. Yes. Doce. Two. Never. Yeah. Oh. T인이els. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Spoilers. Disarm it. APU. Started. Radar. Off. Predicted wind shear system. Off. After landing checklist complete. Help tool. I got that right. I got that right. I got that right. I got it. I got to see it girl. I got to see it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya funcionó, vamos. Maravilloso todo. Vamos a ponerle aquí. Ahí está la información del landing. Hicimos el touchdown fue a 174 pies por minuto. Tenemos toda la información del block time, el block time 53 minutos, teníamos estimado 51. 51. 51 minutos. Así que, nada. Dentro de los estándares. Dentro de los estándares. Todo chevere. Bueno, mis pana, si les gustó, ya ustedes saben, le dan manito arriba. Si no les gustó, le dan un manito abajo. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, dejar sus comentarios y nos vemos, mi pana, en un próximo directo. Entonces, van a venir. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.